46 positivos, cero negativos y han votado todos. Acá no hay diferencias partidarias, no hay diferencias de miradas políticas. Acá lo que hay que llevar adelante es el resguardo de nuestra población desde los sanitarios, desde esta emergencia, desde las situaciones sociales y económicas que se van a vivir. Muchísimas gracias a todos y a todas los senadores. Agradecer enormemente la colaboración a tiempo récord del personal de la legislatura. Se ha dedicado intensamente a trabajar para que hoy esta sesión se realice con éxito, como ha sido, y poder llegar a tener nuestra sesión a través de la teleconferencia. Música 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 Música